Hola, bienvenidos, bienvenido Rodrigo a Filo Charlando, nuestro podcast, nuestro programa de entrevistas con personalidades importantes del mundo de la filosofía y del mundo de la literatura. Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y todo un honor tenerte aquí en Filosofía en la Red. Gracias Miguel Ángel y gracias por esta iniciativa que seguramente muchos filósofos estuvimos soñando durante años y qué bueno que ahora existe. Gracias, miren, les voy a presentar un poquito a Rodrigo, él es doctor en Filosofía por la Academia del Principado Lynchstein, con una distinción suma cum laude, que es la máxima distinción a nivel académico, tiene un posgrado en Humanismo Humanitario por la Ibero y es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular de Puebla. También forma parte del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Centro Personalista, es miembro del Equipo de Reflexión Teológica de la CELAM, es miembro ordinario de la Academia Pontificia Provita, es colaborador del Discasterio para el Desarrollo Humano, es miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos, es fundador y miembro del Equipo de Gobernanza del CISAP y actualmente, recientemente, el 21 de enero de este año, su santidad, el Papa Francisco lo acaba de nombrar miembro ordinario de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, una academia fundada por Carlos Bautila y en 1994. Eres uno de los 25 afortunados de pertenecer a esta gran, gran Academia de Ciencias Sociales. Lo comentábamos un poquito antes de iniciar, pero es urgente, ¿no? O sea, ¿qué sentido? Bueno, para mí ha sido un honor inesperado porque yo ya trabajaba en la Academia Pontificia para la Vida, que es un colegio científico dedicado a cuestiones principalmente de bioética. Ahí hay especialistas de diversas ramas de las ciencias biomédicas, algunos muy afamados, tenemos un premio Nobel, etcétera, ¿no? Pero somos 70 miembros y a fin de cuentas, pues entre 70, ahí uno un poco se pierde. En la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales la cosa es distinta, solamente somos 25 miembros, ahí está Joseph Stiglitz, por ejemplo, premio Nobel de Economía, está Jeffrey Sachs, un amigo querido, conocí yo en el año 2001 y que soy uno de los economistas más importantes del mundo, fue economista en jefe del FMI y de otras cosas. Entonces, realmente, incorporarme a esta Academia más pequeña, más especializada y con algunas de las figuras más importantes del pensamiento social, político y filosófico del mundo. Está Pierre Paolo Donati, por ejemplo, está Pedro Morandé, en fin, hay gente realmente muy, muy competente, pues es un honor inesperado. Mi trabajo académico en las ciencias sociales pues no es comparable en lo más mínimo con el Joseph Stiglitz, por amor de Dios. Entonces, este, ha sido una experiencia que apenas estoy comenzando a descubrir, muy sorpresiva y muy bonita. No, y además eres, este, solo hay dos personas creo que pertenecen a dos, a dos academias, no al mismo tiempo. Sí, eso fue una cosa sorpresiva porque, no sé si existe algún reglamento, pero normalmente cuando uno es invitado a una academia ya no es invitado a otra, pues seguramente porque se busca variedad y diversidad en los distintos temas. Solamente hay una persona que yo conocía que pertenecía a dos academias, que es un maestro y amigo mío, Rocco Butilione, que pertenece a la Academia Pontificia Tomás de Aquino, dedicada estrictamente a la filosofía y simultáneamente pertenece a la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Y ahora resulta que ya somos dos, ¿no? Entonces, sí es una cosa un poco sorpresiva, creo que son dos casos únicos un poco raros. Espero que no sea un error y que, pues, podamos responder a las expectativas de acercar conocimiento experto al Papa Francisco en cuestiones de bioética avanzada y de Ciencias Sociales contemporáneas. Y eso es algo que quería tomar porque, bueno, a lo mejor, bueno, la filosofía siempre va ligada a la teología, siempre es como que dos pacientes que se van emanando, pero precisamente en esa Academia y creo que en varios pontificios también, compaginan personas a veces de diferentes creencias o incluso que no son creyentes. ¿Cómo lograr, porque creo que eso es algo que nos puede, desde este ámbito, interesar muchísimo, cómo lograr ese entendimiento, es a, este, solventar esas diferencias de opiniones, de creencias, pero para llegar a algo concreto, a algo común? Yo creo que algo que nos ayuda mucho es que, a diferencia de otras consideraciones, otras religiones o de otras, sí, denominaciones religiosas, en la Iglesia Católica existe la convicción de que la fe es un acto de la razón. Esto de repente hasta a los propios católicos les puede sorprender porque hay tendencias irracionalistas al interior de la Iglesia muy importantes, pero citando vaya una fuente tan hipertradicional como el mismísimo Tomás de Aquino, Tomás de Aquino definía la fe como un acto de la razón, que se deja sorprender por otra razón más grande que la humana. En otras palabras, la fe es una certeza racional y eso hace que entonces no sea totalmente heterogénea a la actividad racional y científica propia, por ejemplo, de la filosofía y de las ciencias en general. Por eso, pues, al menos al interior de la Iglesia se busca siempre hacer una alianza entre fe y razón, mostrando que el puente es justamente el fundamento racional de la fe y la apertura religiosa de la razón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una de las convicciones tal vez más características de lo que se ha denominado históricamente filosofía cristiana es que la revelación cristiana tiene una dimensión estrictamente racional y dos, que la razón humana anhela, anhela una verdad más grande que la que ella, por sus solas fuerzas, puede buscar. Esto ya se encuentra, por ejemplo, en Platón, cuando él describe sus distintas navegaciones, pues describe la navegación, digámoslo así, propia de los naturalistas, que es movida por los vientos, la navegación propiamente metafísica, la llamada segunda navegación, que es tomar los remos y con tus propias fuerzas tratar de transitar al otro lado de una especie de río en donde hay otra orilla donde está el dominio de lo más inteligible. Pero hay un pasaje muy interesante en la República en donde dice que lo más deseable sería que del otro lado del agua, del otro lado del río, llegara una verdad que nos sorprendiera y nos ayudara a hacer este recorrido más fácilmente. Y eso es justamente eso que escribió el pagano Platón, 350 años antes de Jesucristo, es la base para la hipótesis sobre la filosofía cristiana que pretende no ser, no meter de colado un argumento revelado teológico en la argumentación filosófica, sino simplemente mantener la apertura a la posibilidad de una racionalidad mayor que la nuestra, que nos sorprenda y que acontezca históricamente. Y es fácil, por ejemplo, dialogar, bueno, no sé si ahí, por ejemplo, en la academia que estabas por ahorita, que es donde podemos decir que tienes la experiencia, es fácil a lo mejor compaginar concepciones con a lo mejor una persona, a lo mejor con un creyente de otra ramificación puede que coincidamos en ofrecientos elementos tan básicos, por ejemplo, como la vida o la creación, pero a lo mejor con un ateo, con un agnóstico, es fácil, impregnable de eso. Tenemos compañeros en la academia Provita que no son católicos, que proceden de la iglesia ortodoxa, que son judíos, uno de mis mejores amigos es rabino judío, argentino, y es especialista en bioética, y de repente también ha habido algún no creyente. Yo creo que lo que ayuda mucho al diálogo entre fe y ciencia, real, el de verdad, es que es una buena fundamentación científica. Digámoslo así, con quien es muy difícil dialogar es con quien sabe poca ciencia. ¿Por qué? Porque cree que ya lo sabe todo y que todo está perfectamente explicado. Pero conforme uno avanza en el estudio de cualquier ciencia, pienso, por ejemplo, en la física o en la astronomía, etcétera, los verdaderos astrofísicos saben que lo que comprendemos sobre la física, por ejemplo, de los planetas y de las estrellas, es apenas muy poquito. Y por lo tanto, que la posición más racional y más consecuente de un auténtico científico es estar abierto a muchas posibilidades, porque cada día el universo nos da nuevas sorpresas. Entonces creo que, como siempre, la profundización racional es la que más lleva a un no creyente a mirar, por ejemplo, con inquietud el dato de la fe, y al creyente le ayuda a evitar el fideísmo, que también es uno de los males de nuestro tiempo y que ha hecho mucho daño a diversas denominaciones cristianas y la católica no es la excepción. ¿Y cómo te acercas, por ejemplo, platícanos un poquito con tu experiencia ahorita en la provita y a lo mejor imaginando cómo será en esta nueva academia? ¿Tú que conoces a Belcoglio? Bueno, te ha prologado tres libros ya, uno sin conocerte, creo, ¿verdad? Y los demás ya conociéndote, pero ¿cómo te imaginas, porque bueno, él es experto, es teólogo, lo que sea, pero ¿cómo te imaginas ese acercamiento a lo mejor a explicarle conceptos bioéticos, conceptos científicos, bueno, que es científico también, pero ¿cómo puede ser ese diálogo con el Papa? ¿Cómo lo podrías describir de alguna manera? Sí, bueno, aquí todo empezó por una casualidad, simplemente porque él publicó por su cuenta un libro que yo había escrito y le puso un prólogo y no me pidió permiso. Entonces fue algo realmente muy simpático que sucedió allá por el año 2005. Y ahí nos empezamos a tratar, yo un poco reclamándole y él un poco contestándome. Y luego pues ha nacido una amistad, es decir, lentamente en distintos momentos, a lo largo de los años nos fuimos encontrando y de repente llegó la sorpresa de que los cardenales habían tenido el asiento de escogerlo. Llamaron a alguien del fin del mundo. Del fin del mundo, realmente del fin del mundo como pontífices. ¿Cómo dialogar con un hombre dedicado más bien a la pastoral, en todo caso un poco a la teología, a la vida espiritual, católica, cuestiones de tipo científico, a veces muy técnico? Pienso cuestiones, por ejemplo, bioéticas, como pueden ser cuestiones de ontología contemporánea, y biología molecular contemporánea, que se requieren para entender bien el estatuto del embrión humano, o cuestiones también técnicas en el ámbito del derecho o de la política contemporánea, para no hacer juicios demasiado salameros, sino finos, al momento de juzgar problemas sociales, económicos, políticos, contemporáneos. Creo que lo que ayuda mucho, o al menos a mí me está ayudando mucho, es la tradición filosófica de donde vengo. Yo tuve una formación clásica, pero luego, de repente, de veras, por milagro, me encontré con la fenomenología. Y la fenomenología que yo aprendí, sobre todo, es la de la primera escuela fenomenológica, lo que se suele llamar el círculo de Gotinga, a veces también se le suele llamar el grupo de Múnich, que estaba muy marcado por algunos personajes como Adolf Reinhardt, como Jan Herring, Edwin Conrad Martius, Edith Stein y Max Scheller, Roman Garten. Todos ellos, cada uno tiene sus diferencias, pero todos estaban fascinados por descubrir una invitación a superar el neocantismo y, por lo tanto, a volver a las cosas mismas. Es decir, por volver a una máxima fidelidad a lo dado, a la experiencia tal y como ésta se presenta a nuestra consideración. Esto que puede parecer un poco teórico o abstracto, de repente, para los filósofos creo que nos ayuda, nos brinda herramientas muy poderosas para entrar en diálogo con otras disciplinas y con otras sensibilidades de distinto tipo, no solamente filosófico, sino religioso, político, lo que sea. ¿Por qué? Porque la fenomenología, ante todo, te invita a confrontarte contra lo dado, contra el dato tal y como se ofrece. En el parágrafo 21, si mal no recuerdo, ¿no? De Ideas 1, de Edmundo Husserl. Edmundo Husserl le anuncia lo que él llama el principio de todos los principios, que es aceptar las cosas como se dan, en el horizonte en el que se dan, y no añadirles ni quitarles nada. Es decir, fidelidad a lo dado, a lo objetivo, al fenómeno. Y creo que eso no resuelve todos los problemas, pero sí ayuda. Por ejemplo, la fenomenología es en buena medida una pedagogía para aprender a ver. Entonces ayuda mucho a invitar al otro a que, más allá de autores y citas célebres, nos confrontemos contra lo que vemos y aprendamos, digámoslo así, delicadamente a desmenuzarlo para poder que lo encontramos juntos, aunque el otro a lo mejor tenga convicciones muy distintas que las nuestras. En la fenomenología se suele recomendar siempre poner entre paréntesis lo que han dicho los autores del pasado, no para negarlo, sino simplemente para dejar que las cosas hablen por sí mismas y evitar los ruidos que provienen de la autoridad, del maestro, del autor, del medio ambiente, y tratar de hacer que el fenómeno se desdoble, por así decirlo, delante de nosotros. Eso yo creo que es muy poderoso y en la fenomenología pues creo que ha dado muchos frutos. Yo creo que también es propio de otras tradiciones. Una cierta parte del pragmatismo contemporáneo hace algo parecido con su propio lenguaje. Otra parte del tomismo y del realismo en general clásico contemporáneo hacen algo similar. Algunos en la filosofía del lenguaje han redescubierto este enfoque después de un largo periplo. Entonces yo creo que hoy además está de moda el nuevo realismo, que a veces encubre un nuevo materialismo unidimensional, pero a veces también tiene intuiciones muy potentes. Entonces yo recientemente he comenzado a leer a Marcos Gabriel, por ejemplo, y también cuando uno lee a Marcos Gabriel uno identifica inmediatamente que él con gran sencillez, con gran autenticidad, está redescubriendo cosas que a lo mejor algunos habíamos hallado en Aristóteles o en Husserl, y que hoy con gran alegría vemos que un hombre muy brillante redescubre mirando la realidad antes que al autor. Y entonces reiniciando nuevamente el camino de la filosofía. Sí, potencializándonoslo, entonces presentándose a las nuevas generaciones, a las nuevas vertientes que permiten que redescubres, pero al mismo tiempo descubres. La bioética es uno de tus campos más fuertes, y creo que, o no creo más bien esto, es una certeza que ahorita en este siglo lo necesitamos totalmente, tanto por la cuestión del aborto, de hecho bueno, tuvimos recientemente un debate sobre el aborto con nosotros aquí de Filosofía en la Red, tanto en esa cuestión, como creo que hay algo ahorita que está de moda, que es con las vacunas, y con toda esa corriente de que si se testó o no testó, que como, creo que bueno, en el lado, a lo mejor un poco, yándonos a las vacunas, que por ejemplo en el Vaticano salió y comentó con toda sobrada razón, que si había y se usaba, pues la tienes que ponértela, al final de cuentas, porque viene toda esta corriente de todo lo que comentas de los católicos que se fanatizan y que empiezan a tirar al mismo Vervoglio y se lo tachan de Anticristo, como con todas las demás situaciones obviamente que le emanan, ¿cómo ver, cómo afrontar este problema de las vacunas en todo este dilema bioético que... Nuevamente, la filosofía nos ayuda mucho a no caer en trampas y a usar la razón. Claramente estamos en un momento peculiar, hasta cierto sentido, es como un nuevo paso dentro de la crisis de la modernidad tardía, en donde el irracionalismo, la desconfianza a las elaboraciones que proceden de la razón, en donde las fake news abundan, este momento de posverdad, que también algunos así lo caracterizan, es muy nocivo, porque hace que gente, gente buena, gente sana que convive con nosotros, muchas veces caiga en las trampas de la pseudociencia, en la trampa de la posverdad, en la trampa de las teorías de la conspiración. Todos estos son relatos pseudocientíficos, pseudo-racionales, que dan sucedáneos de certeza a la gente y que muchas veces ponen en riesgo hasta la propia vida. El caso es el de las vacunas. El caso es que hoy existe una gran cantidad de desinformación en torno a las vacunas, existen descalificaciones increíbles hechas con máxima irracionalidad y también el fenómeno muy nuevo que tenemos de las redes sociales ha potenciado a veces justamente el que no salgan los mejores, las mejores actitudes racionales de parte nuestra, sino algunas de nuestras peores pasiones. Me ha tocado ver, como de repente un premio Nobel con, ¿qué quieres?, 40 años de investigación detrás habla sobre su campo y de repente y se le ocurre postearlo en Facebook y de repente una persona sin ningún tipo de formación y preparación lo descalifica sin ningún argumento racional simplemente porque no le parece. Y alguien puede decir bueno, pues este es un ejercicio de libertad de expresión que por supuesto que lo es y hay que cuidar la libertad de expresión grandísimamente porque es un derecho humano auténtico. Pero lo que más allá del derecho a la libertad de expresión preocupa es que pareciera que muchos ya no notan la diferencia entre la argumentación rigurosa que sostiene de repente una cierta hipótesis a la opinión trivial muchas veces sostenida simplemente por el feeling. entonces esto está conduciendo a que haya personas que desconfían de las vacunas autorizadas por las distintas instancias sanitarias globales o nacionales y pues poniendo en riesgo la vida de muchas personas que requieren evidentemente que requerimos tener acceso a las vacunas las vacunas no son perfectas ninguna lo es nunca lo han sido evidentemente estamos en una emergencia global única en donde hubo que acelerar los procesos de verificación de la eficacia de las vacunas no conocemos por ejemplo muchos de los aspectos sustantivos de su eficiencia a largo plazo pero es lo que hay y ante una emergencia pues evidentemente hay que acercarse a las vacunas sabiendo de que son imperfectas sabiendo de que pueden tener a la mejor consecuencias aún no previstas pero también sabiendo que una pandemia global no se puede atender con teorías de la conspiración y pseudo actitudes de sospecha sino se debe de atender con máximo rigor racional y buscando acercarle a la población los medios racionales y razonables que vamos descubriendo para mantener la salud y combatir la enfermedad pues así las cosas yo creo que por eso vale la pena estudiar filosofía y vale la pena estudiar ciencia porque sin estas dedicaciones racionales podemos caer en una nueva cultura de la barbarie que puede parecer alarmista pero cuando vemos tantas violencias en nuestra sociedad de un lado y del otro aquí esto lamentablemente la tentación de la violencia no respeta ideología sino que todo mundo hoy está muy tentado al rompe y rasga y al golpe al conflicto cuando vemos eso pues más vale más vale que nosotros como filósofos y como científicos contribuyamos justamente defendiendo la razón para que la sociedad no caiga en violencia y Rodrigo yo hay algo que me cuestiona mucho en esto precisamente en este tiempo de emergencia y no sé si la iglesia ha dejado de hacer algo en cuanto a o al menos es mi percepción la veo muy apática en cuanto a la cercanía en cuanto a lo mejor desde el mismo Francisco a lo mejor desde Manando un blog que yo en lo personal critiqué fue que por ejemplo no se publicara una foto de cuando se vacunó yo en lo personal dije bueno a lo mejor el haberlo posteado el haberlo hecho viral podía precisamente convertir todas estas cosas y lo veo desde él lo veo maniando desde todas las corrientes desde aquí precisamente en México bueno desde el Episcopado desde todos como que están muy silenciosos como que se me hace que pudiera haber sido una oportunidad para que así salieran o a lo mejor no salieran pero a lo mejor por medios virtuales tal ese acercamiento a esa compañía tanto espiritual que lo necesitan muchas personas al verse alejados de la Eucaristía al verse alejados de todos los servicios espirituales tanto también en ese en ese ese llamado de lo profético ¿no? de anuncio y denuncia esa denuncia de hagan caso de esa denuncia de cuídense de esa denuncia de si están apáticos no están apáticos ¿por qué están apáticos? sí yo coincido en que casi siempre que alguien hace un señalamiento crítico hacia la jerarquía de la iglesia yo tiendo a pensar sin demasiado análisis que debe tener razón porque yo soy peor en otras palabras la iglesia católica parte del presupuesto de que la iglesia no son solo los curas si somos el pueblo de Dios entonces cuando la iglesia no hace no dice no es profética y no es cercana y no es cálida está hablando de mí primero que nada antes que del cura entonces por supuesto cuando tú dices todo eso de Bergoglio de los obispos yo no sé si Bergoglio de los obispos sean así pero yo sí yo soy un traidor yo soy el primero que no soy solidario ni cercano ni abrazo ni comprendo al estilo de Jesús entonces por supuesto que desde ese punto de vista yo 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 como iglesia católica tengo que aceptar esas críticas de manera sincera y sentida no como pose retórica más aún las personas que gozan del don de la fe saben que esa es la única manera además de transformar a la iglesia la iglesia no se transforma tanto con reclamos hacia la autoridad como puede ser en un estado en un partido en un sindicato sino transformando la propia vida y uno asumiendo el propio protagonismo cristiano desde el lugar donde uno se encuentre en mi caso yo como como cristiano de a pie este en la medida en que yo tome en serio la vida cristiana pues haré que la iglesia haga menos ridículos ¿no? este los ridículos primero que nada son los míos son los míos y así lo tengo que vivir para que me haga provecho realmente la experiencia de la fe y partiendo de esa experiencia personal porque yo lo lo constato en tengo acercamiento a personas mayores y tienen esa idea tienen toda esta de un grupo de personas mayores que están acercadas a esto de la espiritualidad el 99% no se puede vacunar sabiendo que es el grupo vulnerable y sabiendo por ejemplo aquí en México con esta ola de vacunación después del equipo de salud son los que siguen ¿cómo como cristiano de a pie? ¿puedo intentar convencer porque te digo viene les dices y traen desde la idea de que el boludo está mal o de que esto ¿cómo podemos el cristiano como dices tú tú mismo ¿cómo puedes tratar de cualquier discurso mandarles un paper mandarles este dicen que eso eso sí es falso y lo que dice tal persona o lo que vieron ahora sí que la cubrieron en Facebook es verdad ¿cómo podemos porque precisamente se está dañando a esa persona que pertenece a la iglesia que pertenece a ese círculo y que pues tú lo ves y dices no, no o sea tienes que usar tu provocas tienes que vacunarte tienes que mirarte y que a lo mejor reclamen precisamente eso de que nadie les dice de que a lo mejor no tienen esa figura no sé ¿cómo lo podemos en el caso ahorita hablas de vacunas y de viejitos pero en general también en los grandes temas controversiales de la bioética el aborto la eutanasia etcétera la única manera real de convencer a la gente es a través del abrazo y la compañía los silogismos y los argumentos filosóficos son pertinentes para los debates académicos pero Tomás de Aquino con la suma contra gentiles no convirtió en un solo musulmán y ese era su objetivo porque creyó que bastan los buenos argumentos para que la voluntad afirme la verdad eso no es así no es así la inteligencia puede descubrir ciertas razones pero la voluntad si no está habituada a optar por la verdad y por el bien puede resistirse como de hecho normalmente se resiste y la única manera de motivar a la voluntad a que sospeche que la verdad es un camino para la libertad es a través de la acogida el abrazo el acompañamiento y la solidaridad me atrevo a decir todavía más a través de la paciencia oye estos viejitos no responden y mira son bien necios y no se vacunan pues lo único que yo diría es mucha paciencia mucho abrazo mucha ternura jamás jamás reproche ante sus deficiencias y sus reclamos sino al contrario esto no lo digo por haber leído algún librito de filosofía oriental o alguna jalada así sino que realmente el estilo de Jesús es ese Jesús no está de acuerdo con el adulterio pero defiende con su propia vida a la mujer adultera la defiende en el momento en que va a ser ejecutada y ya cuando los que la pensaban ejecutar se alejan lo que le dice es increíble es yo no te juzgo yo no te juzgo y era verdaderamente adultera y Jesús lo que le dice yo no te juzgo vete y no peques más es decir la invita a un cambio de vida que seguramente es gradual y es trabajoso y en donde hay caídas y recaídas pero lo más importante es haber descubierto ese yo no te juzgo yo no soy tu condena y si Jesús hace eso con la mujer adultera ¿por qué yo no lo debo de hacer con los demás? Jesús lo ha hecho mil veces conmigo cuántas idioteses no he hecho en mi vida y sin embargo justamente la gracia de ser cristiano consiste en reconocer que hay un amor más grande que mi mezquino amor que me perdona entonces gracias a que he sido perdonado yo tengo que entender que tengo que ser infinitamente paciente y caritativo con la gente ya he dicho de manera más académica la verdad se vuelve inteligible a través de la caridad a través del bien el trascendental bonum es el que muestra la bondad es decir la pertinencia para la propia vida hasta de la verdad la verdad sin bonum puede ser destructiva puede lastimar puede ser usada como objeto arrojadizo para destruir la vida de la gente solo la verdad llena de bien se muestra esplendorosamente como belleza ante nosotros y redime la existencia entonces esto de la filosofía clásica San Agustín por ejemplo lo exploró siguiendo mucho algunas intuiciones de Platón de que el amor es vía cogniziones es vía del conocimiento permite conocer más y permite que el conocimiento también se divulgue mejor porque la verdad sin caridad la verdad sin amor normalmente repugna y destruye nunca se puede imponer porque no te vas a repeler y bueno ahorita que hablas de abrazo hay algo se le tacha siempre se le tacha porque no se le entiende a lo mejor o no se entiende la teoría porque a lo mejor desgraciadamente en la praxis se lleva diferente pero este abrazo desde que la iglesia católica propone que la iglesia católica ejerce pero tengo que desafortunadamente que desde los mismos católicos no se lleva a cabo ese abrazo al homosexual ese abrazo a las mujeres que a lo mejor abortaron por X o Y razón y que la iglesia católica habla precisamente de este tanto del perdón para en el caso de las mujeres por ejemplo que abortan tanto de ese abrazo a esa vida que se lleva en la homosexualidad como porque yo pienso que hay algo que creo que ha sido igual a lo mejor es al leer no sé si el error de la jerarquía en el sentido estricto pero es el que el católico desconoce muchas veces todos estos documentos toda esta formación se queda a lo mucho en el catecismo y hasta ahí pero por desconocimiento por negligencia por apatía no se acerca a todo lo demás como podemos transmitir esa esa necesidad de ese abrazo y no solo estos dos grupos que menciono sino todas estas corrientes que están viniendo estas maneras de vivir buenas malas como sea pero que no están dividiendo tanto el mundo necesitamos abrazar acoger para llevarnos a lo mejor y no no terminar este haciendo desmanes como por ejemplo pasó en el Capitolio no allá haciendo y destruyendo todo o sea cómo cómo poder lograr ese desde el catolicismo desde la desde la filosofía desde el catolicismo y el cristianismo como por pulsar este abrazo hacia lo diferente por tildarlo de alguna manera que sí es muy pertinente la pregunta yo creo que una inquietud análoga con todas sus diferencias de contexto es un poco todas las filosofías que nacen del horror ante la segunda guerra mundial y que y que generar una nueva y poderosa reflexión ética después de la segunda guerra mundial todos los filósofos lo sabemos pues realmente hubo una toma de conciencia de que digamos así que lo que lo legítimo no es lo mismo que lo legal los nazis actuaban conforme a la ley y a la hora de los tribunales se defendieron así diciendo yo cumplí órdenes y esto era legal y yo no violé nada y conforme al estado de derecho y lo consigue y un poco la declaración universal de los derechos humanos surge para decir que hay algo más que lo legal que en todo ser humano es capaz de una intuición sobre la justicia que es superior a lo legal es decir lo legítimo es superior a lo legal y por qué comento esto porque todo este este clima posterior a la segunda guerra mundial hizo que aparecieran personas como Emmanuel Evinas como Paul Ricoeur como el mismo Max Horheimer cada uno desde sus propias premisas pero con gran autenticidad fueron descubriendo la importancia de de apreciar al otro en su dignidad de apreciar al otro en su diferencia digna de apreciar que lo que más hay que respetar no son las conductas sino el hecho de ser persona pienso mucho en Max Horheimer Max Horheimer no es un autor como tú sabes para nada conservador pues es uno de los padres de la escuela de Frankfurt de origen marxista de un cierto marxismo quegelianizado etcétera pero bueno Horheimer a fin de cuentas vayan no viene de Aristóteles y de Tomás de Aquino y sin embargo justamente Max Horheimer descubre ya cuando está anciano que la racionalidad instrumental en el fondo ha masacrado y lastimado a tantos porque en el fondo brota de un modo de ser racional que ha clausurado la última posibilidad es decir que 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 se ha autocensurado en nombre de la racionalidad muchas teorías aparentemente filosóficas se han cerrado a la posibilidad del totalmente otro es decir de la alteridad radical porque para Horheimer esto importante no simplemente porque de repente empezó a ser como teodisea o algo así al final de sus días sino para Horheimer esto es importante nada más y nada menos porque se da cuenta de que lo más racional de la razón es reconocer que la propia razón no tiene la última palabra para nada y particularmente en los momentos de dolor y de injusticia por eso uno de sus últimos escritos de Max Horheimer se llama el anhelo del totalmente otro y está dentro de un volumen que se llama anhelo de justicia y ahí en esa colección de ensayos Horheimer reconoce que el mundo no es absurdo porque debe de existir una justicia con J mayúscula que le dé sentido a todas nuestras luchas que a veces son ganadoras muchas veces son perdedoras y que sin embargo el análisis estrictamente racional de la justicia y de la injusticia nos puede llevar a descubrir que la justicia está llamada a prevalecer porque es la afirmación positiva de lo real y por eso Horheimer termina intuyendo que debe de existir un totalmente otro que en algún momento haga justicia definitiva en la vida de todos y que la haga no al modo del cruzado con la espada cortándole la cabeza a la gente sino que haga un tipo de justicia en donde nuevamente todos nos podamos reencontrar como hermanos este tipo de intuiciones que fácilmente podrían ser dichas desde una actitud piadosita mojigata o lo que sea a mí me me sorprende que sean hechas por Max Horheimer en sus últimos escritos y me generan una enorme esperanza enorme esperanza de que iglesia sociedad creyentes no creyentes todos tenemos un camino que recorrer si dejamos si dejamos realmente nuestra pose autosuficiente y nos abrimos a la sorpresa de la realidad y particularmente de la realidad de nuestro prójimo que aunque piense distinto que nosotros siempre es un regalo y si pones todas estas palabras ahora si que en un contexto religioso se lo pones en palabras de algún clero suena tal cual o sea emana te lleva a ese ser llámese Dios llámese ser o como lo pongan o como le llame cada quien ese ser donde emana la justicia y precisamente lo que comentabas de la mujer adultera como abrazar a la persona sin dudar sus actos es tan difícil lograr y no solo desde el ámbito creyente es en donde irónicamente es lo más difícil a veces y donde tendría que ser lo fácil sino también desde el ámbito secular siempre se tiende como humanos a juzgar siempre a la persona por sus actos y a hacerlo símil y como Jesús lo transmitió con la adultera y como acá Juan Jaime también en su reflexión llega a esa conclusión justamente el Papa Francisco acaba de escribir un alegato de esto que tú acabas de decir con tanta claridad se llama Fratelli Tutti es una crítica radical a creer que el que tiene fe ya por eso abraza al prójimo y cree en Dios no el que tiene fe muchas veces dice el Papa Francisco es el que en algunas ocasiones menos da testimonio de fe en Dios y de amor al prójimo mientras que a veces el no creyente nos sorprende con gestos de caridad y de generosidad y termina diciendo el Papa Francisco es que muchas veces Dios actúa más y mejor ante hombres tal vez no creyentes pero más sencillos en su respuesta fraterna que en las elaboradas elocuraciones de los creyentes que muchas veces nos autoboycoteamos o a veces hasta puede puede caer un poco en la soberbia misma de ser creyente de decir no yo creo en Dios y ya con eso ya la tengo o cayendo también en la conducta a veces de buscar ese premio de que tengo que hacer esto bueno para obtener esto o sea tengo que portarnos bien para ir al cielo y en eso sorprende precisamente el no creyente así es el Papa Francisco yo creo que por eso es extraordinariamente revolucionario porque de una manera muy sencilla redescubre el evangelio digamoslo así esencial en sus actitudes más elementales inquieta mucho a los sectores más conservadores en la iglesia y al contrario le genera una gran paz y alegría a veces aún a los ambientes no creyentes porque les abre un horizonte de esperanza aún desde la increencia de que existe una posibilidad de ser humano mucho más solidaria y menos violenta y de esta salvación que siempre has hablado desde la iglesia también no por ser creyente te vas a salvar y no por no ser creyente no te vas a salvar antes se venía antes era como que el requisito VIP para entrar a la salvación era ser católico bautizado y bueno propiamente afortunadamente con todos los concilios y con todos los documentos se ha llegado a la conclusión de que no lo importante también ok está el ser creyente por lo importante también sobre todo como lo dice Francisco y quizá por eso impacta como dices a los ámbitos tradicionales y al creyente cómodo de a pie y dice no entonces ya no me va a estar a lo mejor cumplo con mi precepto de ir y comulgar en domingos y fiestas de guardar sino implica realmente ese compromiso de adoptar y abrazar lo que digo que abrazo y adopto muy bien pero hablemos de filosofía bueno pero voy manando creo que y hay que aprovechar esta parte de ti de como bueno eso es lo que me hace se me hace maravilloso del CISAP en general que brindas este espacio en donde puede coexistir realmente estos dos estos dos conceptos que creo que en los seminarios pues se llevan o sea estudias filosofía después estudias teología pero ya a nivel académico en niveles más prácticos la teología queda relegada la filosofía queda como que en este ámbito en este aspecto y es difícilmente empatable y desde el CISAP de Manano esa idea de comunión esa idea de transmitir estos valores desde la moral cristiana desde los valores de fe y que no necesariamente tienen que ser transmitidos a alguien con fe y eso es lo que lo que me encanta del CISAP en lo particular y lo que me gusta que tú lo logras lo transmitas en tu esencia con la escuela ¿no? como aunque viene de un diálogo con varios amigos tuyos la idea del CISAP ¿cómo lograr esta esta mezcla en lo secular de algo tan espiritual? sí yo creo que hay como varias pistas una primera que descubrimos justo cuando se estaba fundando el CISAP es que lo decimos así lo decimos con una frase en latín que dice extra comunio personarum nula filosofía o sea fuera de la comunión entre personas fuera de la amistad concreta no hay verdadera filosofía la experiencia de Platón y Sócrates y sus amigos para nosotros es muy elocuente y tiene una inmediata traducción cristiana la filosofía se ha convertido en un saber profesional en un saber de especialista de scholar ¿no? cuando vas a conocer un filósofo vas a conocer un cubículo cerrado junto a otros cubículos donde hay otros especialistas y que se saludan en las mañanas y al irse a sus casas ¿no? es decir el trabajo académico actual del filósofo es muy solitario muy individual en el CISAP tratamos de no caer en eso sino que tratar de tener una convivencia habitual preguntarnos de manera comunitaria resolver de manera comunitaria construir argumentación racional de manera comunitaria y eso bajo la confianza que justamente viviendo una experiencia comunitaria intensa podemos reaprender a ser cristianos no mojigatos es decir a vivir un cristianismo mucho más esencial y menos moralista luego la segunda cosa es creo que la convivencia entre fe y razón requiere mucho de ambas partes de la razón a abrirse a la última de sus posibilidades racionales y de la fe a recuperar su andamiaje racional si verdaderamente quiere ser fe cristiana esto la verdad no es fácil es muy fácil enunciarlo pero no es fácil porque por un lado en el ámbito de los desarrollos racionales de los últimos siglos pues vemos continuamente una especie de actitud refractaria como si fe y razón fueran heterogéneas Heidegger por ejemplo cuando se le preguntaba cuál era su opinión sobre la filosofía cristiana decía que era una contradicción que es como tratar de tener una él decía una viga de metal hecha de madera pues si es de metal no es de madera y si es de madera no es de metal de esa manera él quería ilustrar que la filosofía cristiana es afirmar como el círculo cuadrado y en el fondo ¿qué quiere decir? que en el propio Heidegger había una idea de razón en el fondo que estaba clausurada metodológicamente a la posibilidad de una racionalidad mayor que la del propio Heidegger Edith Stein siempre se burló de eso diciendo desde cuando tu racionalidad mi querido Martín es la última palabra en materia de razón pero en fin entonces por el lado de la razón hay que hacer un trabajo de reabrir el horizonte de la razón de expander el horizonte de la razón de no clausurar la razón al canon racionalista que tanto daño ha hecho y que ha inflado como sapos a muchos de nosotros los filósofos y por el lado de la fe igual el lado de la fe padece desde hace ya tiempo un sesgo irracionalista mucha gente cree que es católica y afirma en el fondo más bien un fideísmo de tipo sentimentaloide que dista mucho del verdadero don de la fe tal y como es definido en el catecismo que es la certeza racional de haber encontrado una persona que me abraza y me acoge es la certeza racional de que puede existir un amor más grande que el mío que me sostiene un filósofo amigo mío Carlos Díaz tiene un librito muy bello que se llama soy amado luego existo y que en su título de alguna manera está parafraseando algo del pensamiento cartesiano y al mismo tiempo superándolo como diciendo no basta decir pienso luego existo sino es necesario por un lado trascender el ámbito racional para poder reconocer la verdadera racionalidad es decir recuperar el alcance metafísico de la razón para reconocer que en el amor en el don en lo dado como don que irrumpe y acontece existe un horizonte que despierta la razón por eso es tan importante leer la metafísica sobre el acontecimiento y el don por ejemplo de Jean-Luc Marion que ayuda yo creo que da muchos estímulos para recuperar una idea de razón más más abierta y menos racionalista y en el mundo de la fe pues justamente las tendencias irracionales y que no acogen la fe de esta manera pues hay que combatirlas como con ternura nuevamente este combate no es el combate violento del legionario del cruzado del que quiere tomar la espada y hacer de esto una guerra sino es el combate del que cree en el amor y cree que verdaderamente el amor es la mayor verdad que el ser humano puede descubrir y quien la tiene quien crees que la tenga más difícil el filósofo abrirse a la fe o bueno en el sentido de abrirse a ese diálogo con la fe o la fe abrirse esa fe irracional esa fe que no es cristiana como tal a lo mejor que es la heredada ese cristiano abrirse a la razón cuál en tu experiencia cuál es no podría decir que una es más fácil o difícil que la otra lo que sí me queda claro es que en ambos mundos hay resistencias muy grandes para mí los dos estamos en ambos mundos estamos muy atorados muy atorados en casi todas las universidades del mundo por ejemplo existen facultades de teología de las prestigiadas de las grandes públicas en México todavía seguimos con prejuicios increíbles o sea por ejemplo que yo postule que hay una facultad de teología católica en la UNAM pues es vaya es herético es herético porque pareciera que Benito Juárez se va a levantar levantar de su tumba a reprocharme tal agravio cuando pues en la historia de la universidad siempre han existido siempre ha habido intercambios entre fe y razón y estos intercambios la verdad es que haciendo el balance histórico es que siempre han sido provechosos hasta para los no creyentes que rechacen el dato de la fe pero dialogar frontalmente con todo rigor universitario y académico en una cuestión disputada cuestiones sobre razón y fe pues le hace bien a todo mundo le hace bien a todo mundo lo que hoy más necesitamos es volver ese viejo y rancio estilo medieval que tú ahorita describías muy bonito antes de entrar aquí al aire del debate respetuoso del debate racional del debate ordenado no de saltar de un tema al otro desordenadamente porque obviamente eso para eso es el whatsapp y el facebook pero en la filosofía uno descubre la fuerza por ejemplo de la argumentación lógica del ir paso al paso de proceder de lo más conocido a lo menos conocido de partir de partir de datos y de estados de cosas que se manifiesten como verdaderos entonces si si hacemos así si procedemos ordenadamente pues nos reeducamos todos es decir la convivencia entre la fe y la razón entre la religión católica en particular y la ciencia contemporánea yo creo que beneficia a las dos lo que nunca beneficia a ninguno es la censura cuando la iglesia ha censurado a la ciencia le ha ido muy mal y cuando la ciencia ha censurado a la religión me parece que ha caído en despropósitos monumentales porque a veces algunos en el ámbito científico caen en el cientificismo es decir en creer que la última palabra sobre la realidad la tiene el propio saber particular cuando uno estudia ciencia pues descubre que nuestros saberes particulares por más sofisticados que sean pues siempre son modestas aproximaciones y ninguna saber particular tiene la última palabra sobre el todo ahora sí que solo Dios si es que existe pues solo él tendrá la última palabra pero nosotros aquí como economistas politólogos psicólogos sociólogos historiadores filósofos perdón el que estudia de verdad su disciplina sabe que no tiene la última palabra y se va reinventando constantemente y es la clave del método científico no dar nada por sentado y seguir hipotizando y seguir generando conocimiento y contrastarlo contra la experiencia que ahí es donde el método científico puede llegarse a encontrar con lo mejor de la fenomenología y partiendo un poquito y si quieres ya para ir cerrando creo que algo que dices y que rascato es la ciencia necesita o va a necesitado siempre de las de la iglesia en particular hablando ya de la católica y en general quizá de las de las ciencias sociales en lo general para transmitirle todos esos valores no todas esas esas nociones que se han perdido y a la inversa también tanto las ciencias sociales como la como la iglesia católica necesita esa ciencia pues para darle raciocinio a la fe porque por ejemplo ahorita con todo lo que viene de la inteligencia artificial y todo esto está el peligro por ejemplo en los coches autónomos si el coche va con un conductor con una familia y se pasa una persona en la calle ¿cómo va a decidir si va a matar a los pasajeros o va a matar a la persona que se atravesó y todo eso emana de estos valores que nos dan la filosofía las ciencias sociales y en este diálogo incluso la misma iglesia católica ¿no? qué tan importante es poderlo compaginar lo que es necesario porque en este siglo lo estamos perdiendo ¿cómo desde tu trinchera desde tu parte cómo lo puedes proyectar cómo lo puedes incentivar a qué es necesario arriesgar por ejemplo hace justamente estamos cumpliendo un año de que nos reunimos en Roma los miembros de la Academia Pontificia para la Vida para celebrar prácticamente el primer congreso mundial de ética de la inteligencia artificial y lo celebramos con los CEOs con los digamos presidentes y directores de las principales compañías tecnológicas del mundo IBM Google Facebook Apple Amazon etcétera ¿no? es decir con las Big Tech nos reunimos a todos entramos en diálogo estrictamente académico sobre ética e inteligencia artificial y el fruto ha sido muy positivo que logramos un primer manifiesto conjunto entre la iglesia católica y las grandes compañías tecnológicas que es una especie de primer borrador sobre la ética de la inteligencia artificial que está publicado en todos los idiomas etcétera y es fácil de encontrar en internet yo creo que hay que hacer este tipo de pasos arriesgados a mí me tocó platicar con los que organizaron este gran congreso de la Academia Provita ayudar un poquito dando a alguien alguna opinión y nos llamaba la atención cuando se empezó a formular el tema que había gente en ambos mundos como como porque la iglesia católica va a convocar a los más importantes CEOs del mundo a un congreso académico científico para reflexionar además sobre ética y de un tema tan conspicuo y tan novedoso como la inteligencia artificial son demasiadas cosas es como demasiado híbrido es como mezclar el chile con el atole y resultó muy provechoso ya después de la experiencia vivida todos todos muchos de ellos no son creyentes pero dijeron esto es lo que necesitamos necesitamos una que nuevamente la ciencia y la conciencia se vinculen aún la conciencia religiosa se vinculen para que la tecnología se coloque al servicio de las personas en especial de los más pobres entonces empezó a nacer obviamente no están resueltos todos los problemas pero empezó a nacer una nueva inquietud sobre los riesgos que tiene tecnologías sumamente avanzadas como la minería de big data la inteligencia artificial lo que algunos llaman la singularidad es decir la convergencia tecnológica que se va a venir en los próximos años la cuarta revolución industrial etcétera y sus exigencias éticas porque en automático todos estos desarrollos tecnológicos no se van a comportar bien sino que requerirán de ayuda humana evidentemente de agentes conscientes y libres que tomen decisiones para que todos estos avances tecnológicos sirvan a las personas y no se sirvan de ellas si es que desafortunadamente se tiene siempre el estigma de que la iglesia católica convoca y es como que ya nos quieren evangelizar y también la iglesia católica a veces y la iglesia católica a lo largo de la historia siempre ha servido también como ese arteago es ese árbitro a lo mejor en donde por ejemplo con ellos siendo creyentes o no siendo creyentes simplemente se llega a algo común que creo que es la la base a lo mejor de todos nuestros conflictos actuales en lugar de ponernos a ver en qué nos diferenciamos todos sin que si tú crees y yo no creo y si tú piensas en esto y yo no buscar lo que lo que somos convergentes y desde ahí partir ese diálogo las diferencias pero las diferencias lo importante es descubrir que no siempre por así decirlo son causa de problema sino de enriquecimiento mutuo recuerdo mucho el momento en que el Papa Benedicto XVI le agradece personalmente Stephen Hawking por su trabajo y su investigación y lo invita al Vaticano a dar una conferencia magistral sobre teoría del campo unificado entonces el agradecimiento no es o sea por supuesto Benedicto XVI es un creyente Stephen Hawking era un conocido ateo y sin embargo su escepticismo ateo ayuda a la iglesia católica a entender la mentalidad del hombre contemporáneo ayuda a entender más y mejor algunas preguntas sobre el origen del universo sobre la posibilidad de tener una teoría unificada que explique por así decirlo todas las leyes del universo etcétera y entonces Benedicto no puede hacer otra cosa más que agradecer que agradecer porque con gran autenticidad Stephen Hawking buscó la verdad y mi maestro Edith Stein solía decir del maestro Husserl que quien busca la verdad busca a Dios sea consciente de ello o no y yo creo que un poco inspirado en eso es que Benedicto le agradece de corazón Stephen Hawking la tumba de Newton y de Darwin pues está en la catedral de Westminster yo creo que es muy bueno ir a rezar en esas tumbas para que estos hombres que amaron la verdad pues intercedan por nosotros desde donde estén y es que tú tienes una frase que a mí me encanta y es reconocernos adversarios como enemigos y hay parte de todo esto y yo cuando estudiaba un poquito cuando estudiaba teología siempre fue yo caía en la cuenta que tienes que estudiar tu esmología de cierta manera a lo mejor las nociones más básicas para poder entender esa dimensionalidad de Dios que no se entiende y que cómo vas a llegar concluir por medio de la razón o una fe así que entendiendo todas estas teorías concluyendo leyendo investigando ciencia y es donde a lo mejor como creyente te puedes dar esa idea de realmente redescubrir o descubrir esa inmensidad o esa omnipotencia de Dios al ver que el sistema solar no solo llega tan chiquito en dimensiones sino que es estratosférico el universo pues es infinito al poderlo entender un poquito con la razón puedes entender lo que es no entendible con la razón que es que Dios este Rodrigo no sé si usted es algo como para para aterrizar así que la frase mantona o algo que quieras estamos a tus horas y a la audiencia en el centro de investigación social avanzada www.cisaf.mx en facebook en twitter y ojalá nos podamos continuar estas conversaciones más allá del programa está todo el mundo cordialmente invitado a participar en nuestros programas académicos somos un instituto dedicado al posgrado tenemos dos maestrías tenemos cursos diplomados y principalmente nos dedicamos a la investigación científica en el área de filosofía bioética estudios de familia y género y ciencias sociales y jurídicas estamos a sus órdenes en Querétaro y por supuesto en internet todo el tiempo todo el tiempo nos ayudamos y recalca suerte y y en internet a la investigación de la investigación Gracias.